¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Uy, pechazo! ¡Roy, larito, pechazo! ¡Eso! ¡Cantamos, cantamos! ¡Decídete, amorcito! ¡Que ya no estoy por tus chistes! ¡Decídete! ¡Que ya no estoy por tus vueltas! ¡Ya no! ¡Ayer decís amarme! ¡Ahora me ríes que te humildes! ¡Tu cara, tú, que eres tú! ¡Te vas con ella conmigo! ¡Arriba! ¡Uh! 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 ¡Dices! ¡Decídete, cariñito! ¡No te compliques tu vida! ¡Ya no! ¡Decídete, cariñito! ¡Déjame! ¡Quieres amarme! ¡Ámame! ¡Decídete, cariñito! ¡No te compliques tu vida! ¡Quieres dejarte, déjame! ¡Quieres amarme! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Cómo están todos! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Arrancamos el programa el día de hoy con la agrupación Luciérnaga! ¡Luciérnaga, Luciérnaga! ¡Roy Larico Pechazo! Y en la voz espectacular de Laurita Segarra, señoras y señores, con esta primicia que está haciendo un furor, que está dando mucho de que hablar, arrasando con todos, señores, allá en Bolivia, acá en Perú, están siendo ya solicitadísimos, señores, la agrupación Luciérnaga, Luciérnaga. Yo no soy tu chiste, así lo ubicas en todas las redes sociales, en todos los canales, en todas las plataformas digitales. ¡Roy Larico y hoy, acompañado en este hermoso espacio, el Club Cobollo Portuario en Ñaña, señores! Le presentamos esta bella y hermosa canción, pero sobre todo, apunte la placa, ¿ah? Para ya los contratos directos con Roy Larico Pechazo, Laurita Segarra, la agrupación Luciérnaga. Ahí está, apunte la placa, apunte la placa. Todas las canciones, composiciones inéditas, composiciones propias de nuestro gran autor y compositor como es Roy Larico. Sí, sí, Roy Larico Pechazo, señores. Y un saludazo tremendo allá en Cochabamba, en La Paz, Santa Cruz, en todo Bolivia, a esta gran, gran agrupación que pronto está retornando acá en nuestra capital. Los promotores lo están pidiendo, las fiestas, megaeventos, están solicitando ya su llegada y su presencia con estos exitazos de oro. Señores, eres venenoso, también incluido en esta anterior producción con la agrupación Luciérnaga, hijito mío. Tantos temas que tiene, pues, en el amplio repertorio musical la agrupación Luciérnaga. Solo un poquito, señor Héctor, para escuchar y apunte la placa. Número contato ahí, directo, contrato directo con la agrupación Luciérnaga. El sonido, el sonido, escuchen. Tiene calidad musical. Ay, 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 calidad musical. Destino. Súbeles, súbeles, súbeles. Tona music. Ajá, bailando. Tona musica. Tona musica. La agrupación Luciérnaga, señores. Con ese toquecito, con ese swing y con la voz maravillosa y espectacular de Laurita Segarra. Sí, la agrupación Luciérnaga, ya usted tiene que pedirlo, tiene que solicitarlo, tiene que llamar. Marque el número, apunte la placa. Ahí está con el rey, larico, prechazo, la agrupación Luciérnaga y con ellos juntitos, así pegaditos. Nos vamos a disfrutar esta bella canción. Ahí está. Súbelo, súbelo un poquito, a ver. ¡Fegajoso, ah! ¡Engánchate! ¡Sí! Decídete, cariñito, no te compliques la vida, no te compliques la vida, no te dejarme, déjame, quieres amarme, déjame. ¡Sí! Decídete. ¡No te compliques la vida, no 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 te compliques la vida. ¿Quieres amarme, déjame, quieres amarme, déjame, amarme, 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 amarme. ¿Cómo vamos a disfrutar esta hermosa canción entonces? Yo no soy tu chiste, así se llama la primicia 2024. Y lo disfrutas en exclusiva en el programa Chey la Dama y sus invitados. Ya tú sabes, si te gustó, apunta la placa. ¡Vamos, agrupación Ciérdaga, para el Perú, Bolivia y el mundo entero! No te compliques tu vida, quieres dejarme, déjame, quieres amarme, amarme, decidete, ay, si tú, no te compliques la vida, quieres dejarme, déjame, quieres amarme, amarme. ¡Siempre contigo! ¡Laureta Chica! ¡Qué brindadito! ¡Tu pechazo! ¡Claro muy escovita! ¡A tu canción! ¡Luz, siéntala! ¡Incantacional! Dale, 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 sigue bailando, con tu pechazo, es otra cosa, dale, 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 sigue gozando, con tus lorifes, con tus lorifes. Decídete, amorcito, que yo no estoy por tus chistes, decidete, cariñito, que yo no estoy por tus cuerpos. Decídete, cariñito, no te compliques tu vida, quieres dejarme, déjame, quieres amarme, amarme, decidete, amorcito, no te compliques tu vida, quieres dejarme, déjame, quieres amarme, amarme. D studios, D studios, Bola music, Bolivia Bolivia. Decídete amorcito Que yo no estoy pa' tus chistes Decídete cariñito Que yo no estoy pa' tus huevos Decídete cariñito No te compliques tu vida Puedes dejarme, déjame Puedes amarte, amame Decídete amorcito No te compliques tu vida Quieres dejarme, déjame Quieres amarme, amame A ver, a ver, a ver Decídete cariñito No te compliques tu vida Siéntate cariñito No te compliques tu vida Otra inspiración más No te compliques tu vida 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 No te pliques tu vida ¡Gracias!